La situación ahora está saneada, falta la colocación de unas pantallas que por los requisitos que deben reunir, no había stock en Venado Tuerto y llegan el martes que viene. Las situaciones que tienen que ver con infraestructura son gestiones que deben realizar los directivos de las escuelas a través de una presentación como marca la normativa, que es la resolución 870, de una presentación de una planilla con los presupuestos para la obra que tienen que hacer. Esa obra se puede encarar desde dos vías, cuando los montos son menores, como en este caso, con un FANI regional. Cada regional de educación, la séptima por supuesto también, recibe mensualmente un monto para la atención de necesidades inmediatas. Lo que excede un monto mínimo, sí se gestiona a través de infraestructura del Ministerio de Educación. Bueno, el pedido, que vuelvo a reiterar, debe hacerse con presupuestos. Se hizo el 6 de junio, así que tratamos con la mayor celeridad posible solucionar el problema. En realidad, lo que sugiere infraestructura es que se reemplacen las pantallas por calefactores, pero bueno, había que resolver esta situación de que el frío llegó y estaban sin calefaccionar algunas de las aulas. Así que, por supuesto, con pantallas que están autorizadas. Volvimos a poner pantallas y mientras tanto, porque eso lo cubrimos con fondos regionales, mientras tanto se gestiona la instalación de los calefactores de tiro balanceado, que eso sí es un monto mucho mayor y bueno, se gestiona a través del Ministerio. ¿Se lo planteás que se hizo el pedido muy cerca ya del invierno, digamos? Claro, se hizo el 6 de junio. Aparte, las pantallas habían sido removidas, si mal no recuerdo, en agosto, porque se sentía olor a gas y bueno, desde agosto del año pasado a ahora deberíamos haber hecho esas gestiones para que no llegara el invierno y prever estas cuestiones.